Bueno, ya estamos en Semana Santa, en este tiempo de cuaresma, pues cada uno ha preparado también pues las tradiciones gastronómicas que cada uno tenga en sus hogares, en sus casas y también los restaurantes también se preparan para esta fecha. Por eso nosotros hemos venido hoy al restaurante de Alberisimo en San Pedro Alcántara para mostrar también una receta muy típica y esos consejos gastronómicos de Semana Santa por unos expertos profesionales. Vamos a hablar primero con el alma de la cocina que es Albert, que nos va a explicar en qué va a consistir esta receta, así que tomar nota de ello porque va a estar seguro como todo lo que hace delicioso. Buenas tardes, Albert. Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues como tú lo has dicho, en esos tiempos de cuaresma pues hemos elegido el bacalao. Vamos a hacer una receta de calabacín relleno de bacalao y gratinado al horno y después seguiremos con una torreja de plátano caramelizado que está todo riquísimo. ¿Tiene mucha dificultad este plato a la hora de desarrollarlo por si alguien se atreve con él a hacerlo en su casa? No, no, se supone que para eso lo hacemos, para que la gente lo haga en casa y siempre elegimos recetas más o menos fáciles de hacer. Bueno, que no es nada complicado, ya lo verán que es muy fácil de hacer y además es riquísimo para sorprender a amigos, a cualquier persona. O sea, ¿cuántos ingredientes que necesitamos para esta receta, cuáles serían, Albert? Pues necesitamos el calabacín, necesitamos un poquito de ajo, pimiento del piquillo, el bacalao y un poquito de nata y eso para la receta del bacalao. Después para la receta de la torrija pues necesitamos un pan de molde, necesitamos plátano, un poquito de azúcar para quemar y un helado que se puede poner, nosotros ponemos un helado de coco, pero se puede poner helado de vainilla que pasa perfectamente también y una crema inglesa en el fondo del plato que si no saben hacer la crema inglesa, que va a ser un poquito complicado. Yo recomiendo que cojan una natilla, que la diluyan con un poquitín de nata y que la pongan en el fondo del plato y van a tener un buen resultado. Pues nada, vamos a seguir el proceso de la elaboración de esta exquisita receta por el señor Albert, el gran chef de este restaurante Albert y Simo y luego pasaremos también a las recomendaciones del maridaje con este plato. Pues Albert, estamos pendientes, somos todo oído, vamos a estar pendientes de coger nota de esta receta para intentar hacerla en casa, aunque no me sale guay que te va a salir a ti con tu experiencia profesional, pero bueno, lo voy a intentar. Hombre, pero seguro que te sale buena, seguro, siguiendo los pasos que hay que seguir, no es complicado, es bastante fácil, sí. Bueno, entonces a continuación vamos a proceder con la receta de calabacines. Necesitamos calabacín, un trozo de bacalao desalado, un poquito de pimienta, ajo y pimiento del piquillo y unas gotitas de nata. Y eso es todo lo que se necesita para elaborar la receta. Pues vamos a ello. Bueno, pues ahora vamos a trocear el ajo chiquitito y luego ahora vamos a trocear el pimiento del piquillo igual. Ahora cogemos el bacalao y vamos a quitar la piel y lo troceamos a taquito. Bueno, ahora procedemos con la receta y ponemos a fuego, calentamos el ajo con los pimientos del piquillo, añadimos el bacalao, no le echamos sal porque viene ya con su punto de sal, ya veremos al final si necesita más o no. Un poquito de pimienta y un poquito de nata y lo dejamos reducir hasta que el relleno ligue con el suero del bacalao. Y a continuación lo vamos a rellenar y meterlo al horno durante cinco minutos para que esté todo calentito y gratinado. Bueno, ahora vamos a emplatar los calabacines, hemos cogido unas hojas de sakura mix para decorar, entonces lo vamos a poner. Bueno, yo sugiero que eso calabacines se puede comer tal cual o sin no, coger un poquito de pimiento de piquillo, triturarlo y calentarlo con una gotita de nata para ponerlo en el fondo, si a alguien le gustan las salsas. Yo lo veo más natural y bueno, a mí me gusta así, pero si alguien quiere salsa pues esa es la recomendación que doy, que un poquito de pimiento de piquillo triturado y mezclado con un poquito de nata, sal, pimienta y tiene una salsa riquísima para los calabacines. Buen provecho. Qué buen comienzo de la Semana Santa con el domingo de ramo y la receta de alberísimo. Bueno, hemos visto la elaboración de los platos tradicionales típicos de Semana Santa y vamos a hablar también del maridaje, así que ya que tenemos el plato aquí en la mesa, todo bien emplatado y perfecto, vamos a hablar del maridaje que le iría bien, pues estos calabacines rellenos de bacalao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, pues muy bien, aquí vamos a intentar hacer un buen maridaje, que le vaya muy bien a estos calabacines que ha hecho Alberto, que van rellenos de bacalao con pimiento del piquillo. Hemos pensado a una colección de costeira, un vino ribeiro, una uva trexadura, la trexadura podemos decir que le va ante un verdejo de rueda, pero lo que pasa es que este vino va a fermentar en barrica, entonces al tener barrica tiene más cuerpo, más glicérico para el bacalao, la salsita que le ha hecho Alberto, pimiento del piquillo, un poquito dulce, el calabacín también carnoso, entonces yo creo, opto por un vino un poquito con más cuerpo, a vez de ligero. Es un plato que lleva mucha combinación de sabores, porque ya es el verde del calabacín, que también sube suave y más dulzón, lleva el pimiento del piquillo, que es muy sabroso, el bacalao, o sea, que es un contraste tan fuerte que no sé también si podría recomendar, aparte del verdejo, si este plato se podría tomar con tinto, para que sea muy de tinto, ¿le podría ir bien, Simón? Sí, sí, se puede ir, también un tinto, por ejemplo un roble incluso, un roble, un vino de la ribera del Duero, o se puede hacer muy bien un roble, un vino joven, con mucha fruta, un poquito dulce, porque tenemos el calabacín, tenemos el bacalao y tenemos el pimiento del piquillo, pues un vino de un roble, le iría muy bien, a un precio muy asequible para todo el mundo, y de cualquier bodega hoy en día que lo hacen muy bien, y la verdad que le iría muy bien. Y este vino, la trexadura, que es parecido a un verdejo, y le iría, yo creo que es perfecto, la verdad que la combinación, luego cuando lo vayáis a probar, me dará tu opinión, a ver qué piensas. Yo no lo cambio, porque es que nada más que ver, el color que tiene el vino, ahí en la copa tiene que estar delicioso, los aromas que ya desprende cuando lo ha servido, o sea que sin llegar incluso a tocar la nariz, es que ya llega a los aromas. Sí, la verdad que sí, el color que tiene, vemos un color muy limpio, un dorado, así, en la nariz vemos que es un vino goloso, un vino que te da frescura, y es unos toques a hierbas, a hinojo, un poquito de, y la verdad yo creo que va a ir muy bien, le va a ir a la mil maravillas. Bueno, pues yo como soy muy golosa, voy a ir degustando este plato y este vino, que la acompaña, y seguiremos siendo golosa, porque nos espera un postre delicioso, que es la torrija, que lo vamos a ver a continuación. Gracias, señor. De nada, buen provecho. Gracias. Bueno, ahora vamos a elaborar la receta de la torrija con plátano caramelizado, entonces para ello necesitamos una rebanada de pan de molde, el plátano, un poquito de azúcar, un huevo, nata, y vainilla, fresca o si no, pues extracto de vainilla. Entonces empezamos a elaborar la receta. Lo que necesitamos es un huevo, con un poquitín de azúcar, tenemos un poquito de vainilla, y ya que hemos rapado, y vamos a mezclar lo que es el azúcar con el huevo, para que se diluya bien y que la vainilla coja el sabor. Ahora echamos la nata. Muy bien, pues ya tenemos la mezcla para rebozar nuestra torrija. Ahora vamos a darle una forma redonda y vamos a cortar. Entonces lo que vamos a hacer es bañar nuestro pan de molde en esa mezcla de huevo, azúcar, nata y vainilla. Ya la torrija se ha empapado bien, entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a dorarla, que esté doradita. Esta receta se puede hacer con plátano, se puede hacer con piña, con manzana, o sea que tiene mucha combinación. Y yo os doy ideas, después cada uno su propia imaginación. Ya está. Entonces apagamos el fuego. Vamos a poner aquí el plátano, vamos a pelarlo. Hemos cogido un plátano bastante grande. Lo que vamos a hacer es cortarlo en rodajas. Yo creo que con eso tenemos bastante ya. Entonces lo que hacemos es colocarlo aquí encima de la torrija, así. Y vamos llenando pues todo el espacio de la torrija. Así, ya tenemos eso. La voy a poner en el horno a... Pues cinco minutos a 200 grados. Bueno, vamos a decorar el plato de la torrija. Entonces eso es lo que dije al principio del programa, que es una salsa de vainilla, crema inglesa, que hacemos nosotros aquí, pero es un poquito difícil de elaborar. Entonces yo recomiendo que compre una natilla, la mezclé con un poquito de nata, y os vaya a dar un resultado bastante bueno. Entonces ponemos... Un poquito aquí en el centro. Vamos a redondear. Un poco. Vamos a poner... Un poquito de... Salsa de mango. Es mango que hemos triturado. Y salsa de... De frambuesa. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Entonces, cogemos un poquito de azúcar glas. Y... Cubrimos toda la tarta... De azúcar. Y ahora la vamos a... A quemar con un... Un soplete... De cocina. Le damos ese toque de... De caramelo que... Es crujiente y meloso a la vez. Y... Esto es... Le da... Contraste buenísimo. Entonces... Vamos a poner aquí en el centro. Y el helado. Bueno... Tenemos... Una bolita de helado aquí. Y aquí tenemos... La torreja de platano caramelizado. Si os atrevéis a hacerlo... A bebito que es bastante fácil. Es... Tiene una presentación preciosa. Y de sabor... No le digo nada. A probarlo. Buen provecho. Bueno... Ya hemos visto la elaboración... Los ingredientes... Y toda esta receta... Especialmente hecha... Para la Semana Santa. Como esos calabacines... Relleno de bacalao... Y por supuesto... No podía faltar una Semana Santa... Son las torrijas. Pero también una torrija... Muy espectacular... Y muy especial. Y ahora pues... Tocar también... Maridarlo... También con algo... Pues que le vaya bien... A esta... Exquisite. Buenas tardes. Hola... Buenas tardes... Bueno... Para este exquisito... Es que tenemos la torrija... Que va con el plátano caramelizado... La crema inglesa... Y el helado... Entonces pues... Yo he pensado... Un vino... Una moscatel... Con un toque... De sabor a naranja... Que es de la... Bodega de Málaga Virgen... Entonces pues... Yo creo que le va a ir muy bien... Porque va a encontrar... Estar un poquito... El dulzor... Porque tiene un poquito... De acidez... Entonces va a ir muy bien... Para el maridaje... Además para... Todo el mundo... Por si lo quiere hacer... Este maridaje... Pues fácil de encontrar también... Porque luego... No podemos ir a... Vino... Donde le va a costar... Trabajo a lo mejor... De encontrarlo... Y darle lo más sencillo... Más fácil para todo el mundo... Y yo creo que... Lo van a disfrutar... Bueno... Tenéis ahora la Semana Santa... Me imagino que estáis... Con todo lleno... Cubierto... Lo que es vuestra reserva... Y los extranjeros... ¿Cómo... ¿Qué cara ponen? ¿Cómo... ¿Qué te dicen... Cuando prueban estos platos... Y los maridan con estos vinos... Tan buenos de aquí... ¿Qué... ¿Cuál es la reacción? Bueno... Pues la verdad que... En las cartas... Con todos los postres... Pues tenemos una opción... De tres vinos distintos... Para maridar... Con cada postre... Y la verdad... Pues la gente se sorprende... Porque no hay muchos sitios... Que lo van haciendo... Y pues tenemos cerca de... Uno... Treinta y cinco... Cuarenta... Distintos vinos dulces... De todo el mundo... Para poder disfrutar... De un postre... Con también... Siempre hay que maridarlo... No solamente la comida... Pero también un buen postre... Un buen vino... También un vino dulce... Muchas gracias... Y vamos a disfrutar... De esta cosa tan rica... Que yo te digo... Que si supiera cantar... Le cantaba una saita... Una saita... Bueno... Sí... También se verá ese... Porque no... En el tiempo que estamos... Pues sí... De nada... De nada...